Desde el Centro Pediátrico Santísima Trinidad presentamos esta nota. Y como siempre, gracias a Dios todo el año, hemos tenido buena concurrencia y bueno, no solamente para atender chicos que están enfermos, sino control de niños sanos también. Así que bueno, ahora estamos con algunas novedades. Se acercan las inscripciones para los colegios, para las escuelas, tanto jardín como primaria, y bueno, primaria más que nada, no secundaria, y nos piden el tema del certificado de buena salud. ¿Qué incluye este certificado? Bueno, la mayoría de las escuelas están solicitando oftalmología, evaluación por odontología y fonaudiología, que solicitan la audiometría. A su vez, también tiene que ir acompañado del certificado médico del pediatra de cabecera. Nosotros para eso, entonces, contamos con todos estos profesionales y los invitamos a que consulten por las diferentes promociones. A ver, adelantemos esas promociones. De acuerdo a las distintas especialidades, si necesitan dos, ya sea la combinación de odontos o fonaudiología, bueno, tenemos un valor, le vamos a dar nuestro teléfono para que consulten por teléfono o directamente acercándose al centro pediátrico para a ver si les resulta favorable. Dos especialistas, tres especialistas o tres, y el pediatra también acompañando el certificado. Son los distintos precios que conviene porque en vez de visitarlos en forma individual, nosotros hacemos esa promoción que consta de todos estos especialistas. Y hoy los padres, por una cuestión de tiempo, buscan la practicidad y seguramente ustedes le arman los turnos para que en una sola tarde puedan hacer todo. Sí, esa es la idea, tratar de que en el mismo día se haga la mayor cantidad posible de los estudios. Quizás por ahí no podemos hacer todos, pero prácticamente de los cuatro, tres, en una tarde se puede realizar. Por ahí uno solo que podría hacer fonaudiología porque se realiza por la mañana, no coincidiría con el resto, pero el resto sí, se hace todo en un mismo día. Es cuestión de que llamen, solicitar los turnos, porque la verdad que como hay mucha demanda en esta época, tratar de hacerlo ya antes de que les llegue la hora a último momento. Llegan los papás, por favor, mañana es el último día de la inscripción. Bueno, no, por favor, acérquense, llamen y soliciten ya los turnos. ¿Certificados de favor no dan? No, certificados de favor no. El pediatra sí o sí tiene la obligación, tiene que revisar al chico. Hemos detectado algunas patologías que por ahí han pasado por alto, relacionadas con los genitales, relacionadas con la columna. Por ahí uno atiende rápido porque hay otro paciente y se les pasa algunas cosas y en esto uno se dedica, atiende un buen tiempo, le dedica para revisar desde la cabeza hasta los pies. Así que bueno, los esperamos y esperamos que vengan y que les agrade nuestra atención.